El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es feminicidio, inmunidad para un asesino, es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. El violador eres tú, el violador eres tú, son los macos, los muertes, el Estado, el presidente, el Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú, el violador eres tú. Tranquila, niña inocente, sin preocuparte de bandolero, que por tus sueños, tú te sonriente, ver a tu amante carabinero. El violador eres tú, el violador eres tú. El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. Tranquila.